El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de martes 20 de junio. Vea usted, tenemos pues ya la agitación allá en el Pacífico que está generando bastante nubosidad, el viento se encarga de llevar un poco de esta nubosidad hacia el interior de la República Mexicana y el paso del hondo tropical número 5 también incrementa la nubosidad hacia los estados de Guerrero, Oaxaca y el estado de Chiapas, en donde esperaremos precipitaciones de muy fuertes e intensas en Chiapas, de fuertes a muy fuertes en Oaxaca y de moderadas a fuertes en el estado de Guerrero. Quiere decir que vemos ahí el potencial de precipitaciones importantes para lo que es Chihuahua y Durango de moderada a fuerte. Esperaremos esas condiciones de precipitación, habrá algunas ligeras en el occidente, escasas en el centro de la República Mexicana, también ligeras en Coahuila, Nuevo León, muy pero muy dispersas y el viento seguirá en esta región que puede alcanzar los 80 kilómetros por hora y con tolvaneras, hay que estar muy atento a esta condición para mañana. 21 de junio seguiremos con esta condición de la onda tropical número 5 de la entrada de humedad hacia el sur y el sureste, precipitaciones de fuertes a muy fuertes, algunas ligeras en la península de Yucatán, al igual que en el sur del Golfo de México, el centro, el occidente y no se diga, el norte sigue, sigue teniendo entrada de humedad y también esperaremos los dos con precipitaciones en Coahuila, en Chihuahua y el estado de Durango. Las temperaturas, hay que recordar que las temperaturas fuertes, temperaturas muy elevadas, de mayores de 45 grados Celsius se pueden presentar en lo que es el estado de Sonora, en Sinaloa, allá en el Pacífico, pero vamos por acá, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En esos estados seguirán registrándose temperaturas de mayor de los 45 grados Celsius. Para la capital de la República Mexicana, este miércoles 21 de junio, esperaremos un día, mire, muy, muy soleado, alguna nubecilla por la tarde dispersa, en la temperatura mínima por la mañana de 15 a 17, la máxima de 31 a 33 y dientos de 40 a 50 kilómetros por hora aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.